Bueno chicos vamos con el primer comentario y es el de CaliphMaker Me dice no te entendí nada ni enseñaste como ganar Buena gente os comento para ganar dinero pues es muy fácil Ya pensaba que vosotros lo sabíais porque había dicho que es como Outbook Pues era una aplicación muy fácil de usar y que la hemos petado en el canal Bueno no podéis apoyar a hacer nada mal ya que solo hay un cuadrito donde pone scratches Y no podéis darle al amarillo porque si le dais al amarillo es que efectivamente no va a pasar nada Esto lo estoy grabando con mi voz, he hecho el vídeo pero la voz salió, no salió muy bien Y nada vamos a esperarnos hasta que yo le de al cuadrito donde pone scratches En este momento le di y nada le bajo el volumen para que no se escuche en este micrófono Y efectivamente no podéis hacer nada mal eh, solo tenéis que darle al play Y ya esperaros la cantidad de segundos que os pone abajo Se os va a estar llenando una barra y después sale un captcha, vale, cada 5 o cada 6 sale un captcha O si no pone scratches y ya está Es muy sencillo, muy sencillo Y ya que estoy aquí, si queréis saber si paga esta aplicación Podéis ir a mi canal secundario, más que secundario Es el canal mío personal que tengo Y ya veréis si es scam o no A lo mejor hago este vídeo y después pongo en el título de scam Por eso, checar en mi canal A ver si es scam, a ver si me pagó Cuánto me ha pagado, no me ha pagado Bueno, ya lo veréis todos Bueno, ya hace falta muy poco 4 segundos Bueno, 4, 2, 1 1, ya está Y nada, le tenéis que a scratch now Y hacéis esto con el dedo Y si no os toca nada Pues solo os tocan los puntos Y así sucesivamente Es muy fácil de hacer Y nada chicos Muchas gracias por ver el vídeo Suscríbanse y denle like Y nos vemos a la próxima Adiós RealHacks también me preguntó una cosa muy interesante Y dice A ver, explica eso de los códigos de los referidos Los que no me hayan entendido Es que vosotros para retirar una cierta cantidad O para que os habiliten el retiro Tenéis que invitar dos personas Y ya podéis retirar lo que queráis Bueno, el tercer comentario es de Augusto Juárez Y me afirma Tu canal tiene vídeo, amigo Efectivamente Si tiene vídeo Si lo tiene Ya lo tenéis en el canal Lo subí hace dos días Lo tenéis en la descripción Y gracias por el apoyo que le disteis También a la gente que se suscribió Espero que la gente que está mirando este vídeo Se suscriba a ese canal Porque yo estoy subiendo un vídeo a ese canal también Ya que es personal al que estoy ahora Y nada chicos Vamos Al siguiente Y el último comentario de Jacqueline M. Cruz Dice ¿Serás gilipollas? Pues Hmm Buena pregunta Pero creo que no Pero igualmente vamos a preguntar a Ama Bueno pues Creo que Ama Ya lo contestó Y lo dejó muy claro No digas eso, bro No lo eres Muchas gracias, Ama Te amo No lo contestó No lo contestó No lo contestó No lo contestó No lo contestó